Bueno, entonces vamos a seguir hablando de... del libro de... Y del cole me da corte hablar, ¿sabes? Del cole te da corte, ¿por qué? Porque yo, vamos, yo he sido... He hablado bien, no he hablado... No, bien, no. No, que no me pasa de adular al cole, ¿no? Ah, bueno, tú sabrás, yo eso soy. No, no, no. Yo, tú sabes, no te puedo... Bien, bien, bien. Eso es cosa tuya, yo, tú sabes, como vi el otro día que... Sí, muy bien, muy bien. Que tenía el aniversario y llevaba 25 años de docencia, me parece que eres una voz autorizada para hablar de temas de docencia, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de tus libros. Claro, que tú quieras. Tus libros, ¿no? Habla de lo que tú quieras. Entonces, los naufragios, se iba a decir, en general, aparte del punto de vista un poco... No sé si has visto El crepúsculo de los dioses, la película... Sí. ¿Entiendes? Que está contada también desde el punto de vista de un muerto, ¿no? O sea, el punto de vista es un punto de vista original, ¿no? Por cierto, abro un paréntesis. Le mandé un mensaje al Tellez cuando vi que él escribía el prólogo. Y le digo, ¿cómo escribes tú un prólogo de naufragios si tú no sabes ni nadar? Porque tú sabes que a Juanjo le da pánico el agua porque no sabe nadar. Ah, no lo sabía. Pues ya lo sabes, cuando lo veas se lo dice, ¿no? Se lo sabía. Pues claro, yo he dado vueltas por el mundo con Juanjo y yo siempre veía que a él no le gustaba... Vamos a bañarnos a la piscina. Y él no venía. Vamos a bañarnos al mar. Y él se retraía hasta que me di cuenta que es que no sabía nadar. Ah, fíjate. Y entonces digo, tú lo que le tienes es una pequeña aversión al agua, entonces te da miedo. A ti te da miedo en otro sentido. Más que miedo, respeto, ¿no? Respeto te da el mal, ¿no? Sino que me trae malos recuerdos. Pero a Juanjo le da directamente miedo. ¿Entiendes? Y todo esto me nos ocurrió. Yo creo que fue en Filipinas que íbamos a bañarnos, no se quería bañar, y le agarré y le tiré. Le agarré y le tiré. Y hubo un momento ahí de tensión entre él y yo. Mira que nos queremos muchísimo. Un momento de tensión. Y entonces me di cuenta de lo que pasaba. Entonces me hizo gracia. Le digo, ¿tú qué haces haciendo un prólogo al libro de Isla? Si a ti te da miedo el mal, ¿no? Y me dice, precisamente por eso. Además, a él, sin embargo, le encanta el tema de los naufragios. Claro, es un tema muy literario, ¿no? A mí me gusta, sí. En general, ¿no? Literario, pictórico, porque fíjate los románticos ingleses, ¿no? O el propio... En casi todos los museos hay una parte en la que esos grandes personajes de la historia, como militares, como grandes marinos, están representados en grandes barcos, en medio de tempestades, ¿no? Es un tema manido desde el punto de vista tópico, además, para revalorizar o para hacer valer lo que es un nacionalismo. Eso está clarísimo. Cuando eso... La balsa de las medusas, por ejemplo, de Jericó, ¿no? Te iba a hablar de ese cuadro. Para mí es el más bonito de todos. Te gusta, ¿no? Es un cuadro muy duro. En cuenta que está hablando de canibalismo, ¿no? Entre la gente que va en la medusa, ¿no? En esa balsa. El naufragio es un tema muy usado, pero desde el punto de vista del que muere, del que empieza a habitar las profundidades del mar, es menos visto, sobre todo porque requiere más literatura que acontecimiento histórico. Entonces, hay una descripción del barco siempre, luego una descripción de la ruta a la que ese barco hace, y luego ya directamente cómo se produce el naufragio. Hay desde el siglo XVI hasta una de las últimas naufragios de pateras, en el puerto de Santa María, donde aparecieron restos de humanos. Dios, famosa. Y entonces, pues, también los recojo ahí. Y son cuentos muy pequeñitos, en los que intento revalorizar, sobre todo, la figura del hombre que vive en el mar, ¿no? Y su lucha constante contra los medios. Y contra, no solo los medios climatológicos, sino sobre incluso contra la necesidad. Yo tengo familia, por ejemplo, que es de la Punta del Moral, en Ayamonte, y que yo recuerdo desde que era pequeña que por la mañana cuando nos levantábamos de la cama directamente tocábamos la arena de la playa, ¿no? Y salían, salían a las seis de la mañana. Y yo, una niña más, los despedíamos. Y yo recuerdo cuando se levantaba Galerna por las tardes y estábamos allí en casa de la abuela y no volvían. Y con los walkie-talkies, no se me olvidará, intentaban ponerse en comunicación con ellos, donde estaban, porque no hemos refugiado en Arenas Gordas, no hemos refugiado en Montegordo, no hemos refugiado en la Barra del Guadiana. Y los que no podían contactar, yo recuerdo a mis tías, ¿no? Recuerdo a mis primos de Isla Cristina. Recuerdo todo eso. No es solo contra la tempestad, ¿no? Sino contra el modo de vida, ¿no? Yo, hay algo que, el otro día hablaba con mi madre, decía, cuando íbamos al pueblo, que iba a Navidades, pero sobre todo allí íbamos en verano, recuerdo a mis primos siempre muy viejos, ¿no? La tez, las manos, los dientes, muy quemados siempre. Mi madre siempre me decía, es lo que tiene el mar, Hilda. Es lo que tiene estar en el mar. Tenían 14, 15 años y ya estaban yendo al pulpo, al choco, echando los resones. Entonces, yo recuerdo perfectamente que llegaba a las 7 de la tarde, nos subíamos en aquel petril del muelle de la punta del Moral, no estaban los hoteles, y nos tirábamos al canal que frente por frente estaba la Higuerita y la Cristina. Y yo, con todos los niños, porque eran Tomás Chotti y yo, nos poníamos a nadar hasta la desembocadura, a ver, nadando, hasta que vinieran los barcos, nos subían, nos izaban al barco y nos llevaban hasta puerto. Y cuando no venían, cuando algunos de los niños que estábamos en el agua se daban cuenta, yo no, porque yo no los conocía, además que del mes de verano, no venían, venían todos, además empezaban a tocar la bocina y no venían, y los críos se empezaban a empacientar, entonces se subían corriendo arriba, iban a llamar a la madre. No es solo sobre, es decir, no es solo luchar contra las tempestades, como aquella arma de Invencible, sino contra la vida, contra lo que le depara a ello, el tener que vivir necesariamente del mar, porque no hay otra cosa en determinados lugares. Sé que este libro, de alguna manera, es una especie de ajuste de cuentas con tu propia vida, o con tu pasado, con tu familia. Sí, yo, tú piensas que yo, por un lado aquí, mi abuelo, que además le decían a Paco el marinero, que tenía barco en puntal y demás, pues era un hombre de mar, hombre de mar, de mar, mar. Mi padre marino, en el cano, en el galatea, de guerra, y desde que era niña yo lo despedía en el muelle, y por parte de mi padre, familia toda portuguesa, y de Ayamonte, pues mi abuelo era armador de barco, y en la barra del Guadiana tenía sus barcos, y venían y no venían, los perdió luego jugando las cartas, que es muy curioso, cuando yo era una niña, todos los perdió jugando las cartas. Pero yo siempre, tú me preguntas a mí qué prefiero, yo prefiero la montaña, prefiero el verde, siempre el verde, porque el mar me da sensación de muerte, sensación de voces, sensación de almas, y este libro surgió porque paseando una mañana, estaba un poco la chucha, una de esas rachas que tú estás un poco más tristona, y demás, paseando por la orilla, sentí la necesidad de contar algo que la gente, que me pedían desde el mar, yo soy muy bruja como la abuela portuguesa, y entonces sentí esa necesidad, y busqué historias que fueran fáciles de poner en boca de gente que murió, y son grandes catástrofes, menos la del Prestige, que la puse, no porque no fuera una gran catástrofe, sino porque aunque no hubo ahogado, la puse también, porque creo que es un ahogo completo, de un ahogo de la coherencia ante un hecho tan complicado como fue aquel, cómo se trató, cómo se intentó soslayar en la sombra, y por eso lo he incluido ahí. Y de alguna manera, ¿cuál es la literatura de temas, de esos marinos que a ti te ha llegado? ¿Qué es Melville, Conrad? Si son, por ejemplo, dos de los grandes, con naufragios incluidos, Moby Dick, Lord Jim, esas cosas, deja también pozo en ti. Sí, a mí toda la literatura, bueno, incluso el diario de cabezas de vacas que llega a América, esos naufragios, como historiadora, incluso lo más, lo que se remonta al siglo XV, al siglo XVI, hay una historia que es el de San Telmo, que a mí me parece brutal, o sea, que un barco se ha despedido, un barco negro, tuvo que ser una maravilla de barco, que fuese despedido desde, desde la Alameda, y que murieran todos en la Antártida, o sea, que por primera vez vieran pingüinos, que vieran focas, y que murieran en el mayor de los olvidos, y que no se haya encontrado ninguno de sus restos, ese me causó bastante, bastante asombro, y luego, bueno, en general, el mundo del Cádiz del XII, todo el tema este en el que yo tengo hecha mi doctorado, en el que yo me he especializado, en el que yo he trabajado más, y que hice el tema de las crónicas, el tema de los pontones, de los pontones, de la cantidad de barcos que se usan para el asesinato, para el exterminio, que también fueron abandonados a su suerte, y que parece que no importó a nadie, y que, y que bueno, yo siempre lo he dicho, lo he dicho a quien me ha preguntado, en los medios de comunicación, y lo he dicho, no ahora, sino también cuando el XII, y los medios de comunicación que vinieron, fueron a nivel nacional, que Cádiz, tiene una historia maravillosa, siempre unida, y relacionada con el mar, pero que no sé por qué, se empeña en dar la espalda, y en vivir totalmente de espalda eso, y que, ya lo dijo muy claro, cuando Felipe, cuando el duque de ese conquistó Cádiz, bueno, la conquistó, la invadió, y casi la destruye, cuando el duque de Alba pidió ayuda a Felipe II, Felipe II se lo dijo muy claro, vente y sálvate, porque aquella ciudad no merece la pena, para nada, todo eso cambió cuando se descubrió América, sobre todo con el 1717, cuando se trae la casa de contratación a Cádiz, que la vamos a celebrar ahora, que yo no digo que se haga ningún bicentenario, ni tricentenario, ni nada, porque no, pero bueno, vamos a poner en valor algunas cosas, a partir de ahí, pues Cádiz fue otra, cuando acaba la guerra de independencia, Cádiz volvió a caer en el olvido, cuando Fernando VII vuelve a irse a Madrid, y se olvida de todo a la periferia, volvió a caer en el olvido, pues señores, lo tenemos claro, mientras que Cádiz nos recupera su papel estratégico, vamos a dejarnos de las aletas, digo yo, o de los centros neurálgicos, como la zona franca, o como los grandes parques comerciales, o parques empresariales, yo creo que solamente tenemos una salida, y es el mar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista culinario, desde el punto de vista de todo, es que yo creo que podríamos ser único, yo llevo a los niños de excursión a Valencia, a Fernando, y yo ya no voy más, lo siento, pero yo no voy más al Parque de la Ciencia, porque yo para ver goteras, y pasear tres o cuatro horas, por un centro, en donde hay cuatro o cinco cuestiones interactivas, que los niños la tienen en internet, y yo no voy más a Valencia, preciosa la ciudad, Miguel, lea y todo lo que tú quieras, ¿por qué tengo que ir a ver un parque oceanográfico, o un acuario, teniendo el mar que tengo aquí? ¿Cuántos colegios de España podrían venir a esta ciudad? Dímelo tú, porque los niños tienen que aprender a ordeñar vacas, a una granja escuela en Arco, y ningún niño de España puede venir aquí a aprender a empatar anzuelos, las diferencias de peces, hacer una granja marina, en condiciones, dejadme a mí, que yo lo pago. Y te quería preguntar también por el, claro, tú lo has dicho, el reina regente, ¿no? Sí. Quizás... Eso sabes tú mucho. Bueno, yo no sé decir... Que... No digo porque quizás fue, como es muy reciente, y es un caso muy sorprendente, ¿no? De un buque de la Armada, con cuatrocientos y pico... Que se pierde, De dotación, se va a pique y desaparece la gente y el buque. Apareció después una... Una... De la... Chimenea, en la playa, pero que tampoco se ha demostrado nunca que alguna de las cosas que aparecieron fuera del reina regente. Lo que sí es cierto es que la situación en la que eso ocurre, ten en cuenta que ellos van a... A Marruecos, a recoger... A dejar... A recoger gente, porque se inauguraba al otro día un barco en Cádiz y bajan a comprar pasteles, eso queda muy bien recogido en la prensa de la época, a comprar pasteles, incluso recuerdo que además son muy explícitos, los cuernos de miel, para la fiesta que se iba a hacer aquí, y de pronto ese mar que se empica, ese viento que empieza a complicarlo todo, que ni siquiera pueden esperar recoger a la gente que había bajado, y que sale a la mar y desaparece. Hay otro caso ahí que es el Carlos de Izaguirre, que bueno, que todavía hay gente viva, hay nietos, yo tengo una vecina que es la nieta del ropero que murió en el Carlos de Izaguirre, que es un barco también de principio de siglo, y que desapareció en África, casi en el Golfo de Guinea, y desapareció también de una manera. Es curiosísimo, porque te llama la atención que llegan las noticias a Cádiz de que ha desaparecido el barco, y entonces la que allí sabe es la católica, se llevan durante cuatro o cinco días las mujeres penando y llorando, porque allí estaba la naviera, que pusieran las listas y desaparecieron todos, y ese barco había sido despedido en la balaustrada de la Alameda por muchas de las mujeres embarazadas, dio esa casualidad, y entonces muchas de ellas se ponen de parto justo cuando el barco ha desaparecido, porque coincidía, se adelantó el parto, eso viene en la prensa, son historias que son historias de nuestra ciudad, es que son de nuestra ciudad, que no estamos hablando de cosas que han ocurrido en el Mar del Plata o en el Golfo de México, que también las hay ahí, son cosas nuestras, y ¿dónde están? ¿dónde hay un museo del mar? ¿dónde se refleje? desde la cartelería a los tipos de barco, a las maquetas, a los planos, a los, qué sé, a cosas del habituallamiento general, los platos, los vasos, cosas que llaman la atención a la ciudadanía, ¿no? porque es lo único que le importan las cosas a los ciudadanos, y siempre he pensado que cuando los ciudadanos no aman las cosas que tienen a su alrededor, pues las ignoran, pero tú no puedes querer algo que no conoces, Fernando, y si en Cádiz no se conocen esas cosas, ¿a quién le va a importar? Bueno, vamos a hablar del otro libro tuyo, háblame de las crónicas de Cádiz. Bueno, pues las crónicas de Cádiz es un trabajo de investigación de siete años, yo empecé a, a mí me encanta la prensa, y yo, yo siempre había estado investigando la prensa de la época, yo me bajé todos los periódicos, de 1808 a 1811, diario, o sea, el periódico diario, del diario mercantil, de noticias fidedignas, de la isla de León, y luego ya cuando sale el conciso, en el que yo participé gracias al grupo Yoli, en la salida del conciso, que tú tuviste mucho que ver con eso, bueno, pues yo lo tenía, yo tenía aproximadamente unos 20.000 documentos, y los tenía clasificados, tenía clasificados, noticias que tenían que ver con la mujer, con la guerra, con las fortificaciones, con el mercado, con la salud, con los partos, todo eso, cuando sale el tema del 12, pues yo digo, yo no tenía tiempo de nada porque yo vivía imbuida en el tema de la educación, pero yo, en aquel momento, pues pensé, esto es un material que puede ser muy bueno, entonces yo, lo primero que hice es hablar con gente de la universidad, claro, gente de la universidad, pues claro, le encantó, hablé con Manolo Augusto, hablé con Alberto Ramos, y le gustó mucho, a partir de ese momento, bueno, pues yo esperé ya ahí, ¿no?, el que, a ver qué iba a pasar, y al cabo de un mes así, digo, pues yo voy a mandar un proyecto a diputación, yo no conocía a nadie de diputación, a nadie, yo no conocía a nadie absolutamente de diputación, y presenté un proyecto que se llamaba Noticias de un Pueblo Amenazado, y era la posibilidad de hacer un concurso a nivel provincial de todos los chavales que contaran la historia de la guerra de la independencia de sus pueblos, a través de la prensa, a través de los archivos, a través de las historias que quedaban de sus abuelos, de sus antepasados, de canciones, y que se hiciera un concurso, que lo mandaran a hecho un trabajo, entonces me llamaron de diputación, me llamó lo que entonces fue la oficina del Bicentenario, nos llamaron a 4-5, yo había quedado también penúltima en la de Atrévete, para emprendedores, y demás, total que me llamaron, y nada, me senté, lo expliqué, y en aquel momento estaba Enrique del Álamo de la oficina del Bicentenario, y me dijo que me parara, porque yo soy muy moto, parate, a ver, digo, bueno, es que además de esto se puede hacer esto, 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 y bueno, ya lo iremos viendo, a ver si podemos firmar algún tipo de colaboración, porque claro, esto es muy interesante a nivel del Bicentenario, sobre todo porque a mí lo que me interesaba era lo didáctico, yo no quería ningún tema político, ni ningún tema de ayuntamiento, ni de diputación, yo quería ayudar desde el punto de vista didáctico, a los colegios, y demás. se puso en funcionamiento, fue precioso, vinieron de un montón de colegios de toda la provincia, de institutos, se hizo una convivencia en diputación, se le pagaba ese día a todos los chavales de la provincia que habían presentado al certamen una comida, fue precioso. y al cabo de un mes así, pues el grupo Yoli, a través de Tomás y de Rafael Nava, pues me preguntan si me interesaría publicar algo sobre el 12, porque le habían comentado, que yo tenía, sobre todo eso, el afán didáctico de comunicación, y yo le dije que bueno, pero que lo que yo tenía era historia, historia pura y dura, entonces me dieron un tiempo y digo bueno, ¿y por qué no hago una novela por entrega? Lo pensé, y me reuní con Rafa, una tradición muy de los periódicos, el principio de los periódicos, y entonces me reuní con Rafa y con Hidalgo, y entonces le dije, mira, yo no tengo escrito, yo lo que voy a hacer es dejarme un tiempo, todo esto era el 2008, dejarme un tiempo, que yo me lo voy a pensar, y voy a ver cómo lo puedo, cuando hubo un problema grave en casa, un accidente de un hermano y demás, lo tuve que parar, y como yo no, cuando ya las cosas se quedan un poco más arregladas, en enero del 2009, me vuelven a llamar, y me dicen, mira Isla, esto sería interesante ahora, hasta el 12, digo, pues vamos a ponernos, entonces tú piensas, que yo lo que hacía era escribir el capítulo, la semana que yo lo entregaba, tú sabes lo que trabaja en un periódico, yo tenía lo que yo quería hacer, yo tenía la historia en mi cabeza, entera, yo quería que el protagonista fuera un periodista, que Diego Dustari, un personaje inventado, que fuera a Madrid, era el de San Sebastián, pero que viviera en Madrid, y que en Madrid vivió el 2 de mayo, entonces él como afrancesado, sale huyendo de Madrid, y el diario patriótico, lo que hace es destinarlo, al sur de España, a que sea como una especie de corresponsal de guerra, entonces él se instala en Cádiz, y esto da sus peripecias, todo lo que yo tenía de historia, lo deposité en las manos de Diego Dustari, y en su pluma, y él lo que escribiera, un diario de guerra, eso es un diario de guerra, día a día, de todo lo que hizo, lo que pasa que luego se complica, porque claro, ya yo lo que hago es una novela, viene su mujer de Madrid, María, viene embarazada, se instala en Cádiz, él cae preso, de las tropas francesas, vive en el Piner de la Francesa como preso, entonces, yo lo que hago ya es, pero es la historia de un periodista, periodista de guerra, que además, comenzaron en ese momento, a hacer periodismo de campaña, igual que Goya, comenzó a hacer casi fotografía, de guerra. Pues, está muy bonita. Lo que le tienes que leer. Aquí, aunque no te hayas dado cuenta, hemos pasado casi una hora, ¿eh? Medio. Charlando, ¿eh? Un chiquillo que charló mucho, ¿no? Bueno, de eso se trataba. Bueno, me va a parecer que charlaras. Bueno, pues muchas gracias, reiteramos para hacerle publicidad, a tus libros, para que lo compren, no sé si ganas o no, te has ganado igual, ¿eh? El libro de las mareas, y las crónicas de Cádiz, de Hilda, y muchísimas gracias por... A ti, un placer estar aquí, y darte la enhorabuena, a ti por decir siempre lo que piensas. Muchas gracias. Ocho, Ocho,